Hola, bueno, son 8 y cuarto del día 17 de febrero, sesión general a cargo del Servicio de Ginecología. Yo soy Iñakirete, ellas son, a mi derecha, Laura Díaz de Alda y Sandra Yagüe, que son residentes de cuarto año de nuestro servicio. Elegimos con cariño el título del tema y el tema de hoy porque realmente nos preocupa y entendemos que a muchos de los que estáis ahí al otro lado de la pantalla, médicos de familia, internistas, también os debería, suponemos que os está preocupando. Es decir, la asociación entre infección por COVID y enfermedad trombónica venosa, en la que se mete por medio el uso de anticonceptivos hormonales combinados, que también incrementan o pueden incrementar el riesgo de otro gombolismo, ¿qué hacer? Por eso hicimos este título de, bueno, tenemos que retirar los anticonceptivos y más ahora en un momento en el que, a diferencia de lo que ocurrió hace dos años, en la primera ola en la que la gente que se infectaba era generalmente gente mayor, no había gente joven, recordadlo, ahora en cambio con la variante Omicron, pues hay un montón de inflexiones en gente joven, especialmente, bueno, especialmente no, dentro de esa gente joven, mujeres y así, de entrada os digo y acabo y doy la palabra a mis compas, que de ese porcentaje o esas mujeres jóvenes que se infectan, según los datos que manejamos en España, habrá un 20%, dos de cada vez estarán utilizando un anticonceptivo hormonal combinado para evitar el embarazo. De ahí la pregunta de ¿debemos retirar? ¿Sí o no? Y nuestras compañeras ahora nos van a, o bueno, van a responder a esa pregunta, o sea, que cuando queráis, Sandra, Laura, no sé quién empieza. Yo. Laura empieza. Ponemos la presentación. Venga. Bueno, pues todo, bueno, no sé si lo que has dicho. Bueno, antes de nada y de forma bastante general, disponemos de distintos tipos de métodos anticonceptivos en la actualidad. Por un lado tenemos los métodos barrera, que son aquellos métodos anticonceptivos no hormonales que lo que buscan es crear una barrera física o química para impedir la entrada de los espermatozoides dentro del útero. El más conocido y el más utilizado es el preservativo masculino, pero también tenemos el preservativo femenino, diafragma, capuchón, espermicidas. Luego, cuatro anticonceptivos hormonales combinados. Bueno, es un método hormonal cuyo mecanismo de acción es una inhibición de la ovulación. En su composición tiene tanto estrógenos como prosesterona y los podemos encontrar vía oral, vía vaginal o vía transdérmica. A lo largo de toda la sesión, y lo que vamos a hablar, o sea, es que nos vamos a centrar es en estos anticonceptivos hormonales combinados, ya que su toma se relaciona con un aumento del riesgo relativo de eventos tromboembólicos. Este aumento del riesgo sobre todo se relaciona con ese componente estrogénico y se ha visto que esto existe pendiente. Es decir, a mayor dosis de estrógeno, mayor riesgo de algún elemento tromboembólico que vamos a tener. Aunque hay que decir que en los comercializados actualmente, en los anticonceptivos actuales, la dosis de estrógenos es baja, mientras el riesgo este también es más bajo. Este riesgo también se relaciona con la combinación de este estrógeno con determinados gestágenos, como puede ser el dino-gest, la rostirenona, el acetato de citroterona, sobre todo tiene más riesgo tromboembólico, y también con el tiempo de uso. Se ha visto que este riesgo es mayor durante los primeros meses de uso de los anticonceptivos, y luego va disminuyendo. Aunque sí que es verdad que siempre va a ser superior al de una mujer no usuaria de estos anticonceptivos. De todas formas, el riesgo absoluto de un evento tromboembólico en los usuarios de los anticonceptivos combinados es bajo, y siempre va a ser menor que el de esta misma mujer, por ejemplo, puede tener durante el embarazo o durante el cuerpo. Sí que es verdad que si nos encontramos ante una mujer que ya tiene algún factor de riesgo para eventos tromboembólicos, evitamos poner estos anticonceptivos hormonales combinados y optamos por la alternativa hormonal, que también sería el método de solos gestágenos. Este método anticonceptivo, a diferencia del anterior, únicamente tiene progesterona en su composición. Entonces, al quitar ese componente estrogénico, disminuimos también bastante este riesgo tromboembólico. Su mecanismo de acción también es una inhibición de la ovulación, además de provocar un espesamiento hormococervical, una atrociendometría, y los podemos encontrar en pastillas para vía oral, en el implante subdérmico, el inyectable y el diudio del hemorongestré. Entonces, dentro de los dispositivos intrauterinos de los TIUS también tenemos dos grandes grupos, los no hormonales, que sería ese diudio de cobre, y el hormonal, que sería el diudio del hemorongestré. Y, por último, como anticoncepción definitiva, es decir, como aquí hay un método anticonceptivo no reversible, tenemos la obligadura de trompas en las mujeres y la vasectomía en los hombres. Relacionando un poco todo esto con lo que vamos a hablar en la sesión, dentro de los criterios de elegibilidad de la OMS a la hora de prescribir anticonceptivos comunales combinados, vemos como dentro de la categoría 4, es decir, aquellas situaciones en las que estaría totalmente contraindicada, la toma de anticonceptivos hormonales combinados, ya que se produciría un riesgo para la salud no aceptable, o también como categoría 3, es decir, situaciones en las que únicamente los pautaríamos de forma excepcional, porque los riesgos superan los beneficios, vemos como dentro de estas categorías hay distintas situaciones que aumentan el riesgo premeambólico en la mujer. Por ejemplo, el puerperio, el tabaco, que tenga otros factores de riesgo cardiovascular, que tenga o haya tenido en algún momento algún evento tromboembólico, viene una trombosis venosa profunda con un tromboembolismo pulmonar, que tenga una trombofilia diagnosticada, que haya sido sometida a una cirugía mayor y vaya a estar inmovilizada de forma prolongada, y muchos más. Bueno, es decir, todas aquellas situaciones que ya de por sí aumentan el riesgo tromboembólico en estas mujeres, vemos que tienen contraindicada la toma de anticonceptivos hormonales combinados. Entonces, nosotros sabiendo que la enfermedad de COVID también supone un aumento del riesgo tromboembólico en esta mujer, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros hemos decidido hablar de este tema porque, sobre todo al inicio de la pandemia, hubo un poco de controversia de qué hacer con estas mujeres. Había sociedades, por un lado, que decían que estas mujeres debían de parar este tratamiento, mientras que había otras sociedades que decían que no había mucha evidencia al respecto y que se podía continuar. Es decir, se lanzaron mensajes contradictorios y al final es algo que tenemos que saber qué hacer con estas mujeres, ya que es una decisión que influye en muchas millones de mujeres. Por un lado, por la elevada incidencia de COVID que hay actualmente, como también por la elevada tasa de mujeres usuarias de terapia hormonal, tanto anticonceptivos hormonales combinados como terapia hormonal sustitutiva. Esto es un poco lo que estábamos comentando. Por ejemplo, la Sociedad Española de Ginecología y Ustetricia y la Asociación Española de la Menopausia adoptaron una posición bastante restrictiva al respecto. Este es un esquema que es el resumen del protocolo que se sacó en marzo-abril de 2020 y básicamente lo que vienen a decir es que toda aquella mujer grave, con COVID grave, ingresada en el hospital, incluso en casa, pero con síntomas respiratorios, había que retirarle el tratamiento con estrógenos. Y además, a todas estas mujeres también teníamos que añadirles heparina. Solamente en aquellas mujeres asintomáticas o con síntomas muy leves se podría mantener la terapia con estrógenos, teniendo en cuenta que si además presentaba algún otro factor de riesgo, pues era mejor cambiar al método de pseudo-gestágenos, que como hemos comentado es más seguro en cuanto al riesgo de hormonal. En el otro lado tenemos, por ejemplo, la Sociedad Italiana de Contracepción, con una posición mucho menos restrictiva. Esta en su protocolo lo que defiende es que las mujeres con COVID, incluso con síntomas como tos y fiebre, podían continuar con el tratamiento con estrógenos. Y sí que teníamos que quitarlo en aquellas mujeres hospitalizadas, sobre todo por esa inmovilización también. Entonces, nosotros viendo estas dos posturas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Además, yo también es importante tener en cuenta si nosotros quitamos el anticonceptivo a estas mujeres, el riesgo de eventos tromboembólicos disminuye de forma inmediata. Al final, la Sociedad Italiana de Contracepción también lo que defendía es que se ha visto que este riesgo se mantiene elevado durante los dos primeros meses después de dejar el anticonceptivo. Entonces, este ya es un planteamiento útil, y de quitar el anticonceptivo a estas mujeres ya merece la pena. Bueno, nosotras en esta sesión, ahora lo que os queremos es enseñar un poco la evidencia que había al respecto, que la verdad es que tampoco es mucha, pero bueno, la información que hemos encontrado y un poco las conclusiones a las que hemos llegado. Entonces, bueno, todos esos autores que defienden que es mejor quitar el tratamiento con estrógenos en estas mujeres, la razón que dan, lo que defienden, es que se ha visto que el COVID sí se asocia a un aumento de los eventos trombóticos, y es un papel que comparten con los anticonceptivos hormonales combinados. Al final, el COVID lo que provoca es un daño al reloj difuso y microtromos en las arterias hormonales pequeñas. Entonces, sabemos que tenemos dos factores que nos aumentan el riesgo trombólico, pero ¿cuál es el origen de los eventos trombólicos junto a cada uno de ellos? Lo que se ha visto es que los anticonceptivos hormonales combinados actúan en la pascada de la coagulación a través de la vía intrínseca. Es decir, ese componente estrogénico del anticonceptivo lo que hace es activar el factor 10 de la coagulación y, bueno, en resumen, lo que hace es activar factores pro-coagulantes, disminuir factores anticoagulantes y aumentar los marcadores de la fibromialisis. Es decir, lo que provoca es una hipercoagulabilidad de la sangre. En cambio, el COVID actúa a través de una vía distinta a través de la vía extrínseca de la coagulación. Y lo que actúa es a través de ese daño material que produce. Entonces, los autores que defienden que no hace falta quitar a todas estas mujeres el tratamiento anticonceptivo, lo que defienden es que los mecanismos por los cuales se dan los eventos tromboembólicos en estas mujeres son distintos en los anticonceptivos y en el COVID y que no hay evidencia de que hay un efecto sumatorio de estos dos factores de riesgo. Entonces, en resumen, los anticonceptivos hormonales combinados lo que nos provoca es una hipercoagulabilidad de la sangre mientras que el origen de estos eventos tromboembólicos con el COVID se ve que ese estado pro-inflamatorio que produce la enfermedad y sobre todo a esa liberación de citoquinas que afecta a la lesión del embotelio vascular. Bueno, ¿y qué más cosas hemos ido sabiendo a lo largo de estos meses o estos años? Sabemos que las mujeres presentan en general síntomas menos severos que los hombres. Esto podemos verlo un poco representado en esta gráfica. Recoge datos de abril de 2020 en forma de ratio. Ratio que representa o que recoge los valores del hombre respecto a la mujer. Entonces, si tenemos un ratio en torno a 1 significará que no existen diferencias. Así, en el apartado de casos observamos como en los diferentes países el ratio oscila en torno a 1. Lo cual quiere decir que tanto hombres como mujeres más o menos se infectan igual. Sin embargo, si pasamos al apartado de hospitalización o bien ingresos en UCI, por ejemplo, observamos como ese ratio es superior al 1. Las hospitalizaciones en torno a 1,5. Es decir, que los hombres ingresan más, casi 50% más que las mujeres. Y de manera similar, también observamos como ese ratio está bastante incrementado en el apartado de las muertes. Existe un incremento de muertes de hombres respecto a mujeres. ¿Y esto a qué puede ser debido? ¿Dónde están esas diferencias entre ambos para que podamos justificar los datos que se obtienen? Bueno, pues algunas de estas se pueden residir en las diferentes formas de respuesta al proceso inflamatorio. Muchos de los genes implicados en ella se codifican en el cromosoma A. Y por el papel de los estrógenos, que sabemos que suponen un incremento o una estimulación de la respuesta inmunitaria. También se ha ido describiendo a lo largo de este tiempo el papel de la enzima conversora de la angiotensina en la entrada del virus a las células. Además, esta está a su vez codificada en el cromosoma X. Con lo cual, al final, puede tener el siguiente papel ya que las mujeres son heterocigotas o presentan dos cromosomas X, mientras que el hombre pues sería homocigoto en este aspecto. Aparte de estas diferencias que venimos comentando a nivel inmunológico, en genético y hormonal, también pueden existir ciertas diferencias en cuanto a comportamientos, comodibilidades, estilos de vida entre hombres y mujeres. Pero sobre todo, en lo que es la presentación, vamos a centrarnos en el papel de las hormonas. Como ya he mencionado anteriormente, el estrógeno supone una estimulación del sistema inmunitario a través de su unión a los diferentes receptores que existen en las células. Esta estimulación es tanto a nivel moral como celular. Es decir, no solo supone un incremento a nivel de la formación de anticuerpos, sino también de la activación de los linfocitos. No solo esto, sino que además se sabe que el estradiol supone un efecto protector a nivel del endotelio vascular. ¿Y esto cómo lo hace? Bueno, pues a través del incremento en la síntesis de óxido níprico que tiene un efecto vasodilatador y por una disminución de la agregación plaquetaria. Estos dos factores, estas dos acciones, supondrían, contrarrestarían ese efecto trombótico que tendríamos por parte del COVID. Y esta es la parte teórica, pero bueno, luego hemos visto evidencias o qué papel hemos visto que desempeña el estradiol y que tiene enfermedad por el COVID. Bueno, pues tenemos diversos estudios que se han ido publicando. Por ejemplo, este que os traemos aquí se trataría de un estudio in vitro en el que se vio cómo las células tratadas con estradiol revelaban, tenían una reducción de la carga viral. Esto vino asociado a que esas células infectadas tratadas con estrógeno reducían los limpieles de una proteasa transmembrana, esa que veis ahí representada, de manera que esta estando involucrada en la entrada del virus en las células, al reducir su entrada y por tanto la carga viral, también existía una disminución en la patogenicidad. También se han ido desarrollando diversos estudios sin vivo. En este estudio los autores se planteaban partiendo del conocimiento de, vale, el estradiol, los estrógenos y endógenos tienen su beneficio, nos acordamos un beneficio a nivel protector, de manera que cómo influye el estradiol en la enfermedad. Quisieron ver esa relación de la terapia con estradiol y las muertes asociadas a COVID. ¿Qué hicieron para ello? Bueno, pues dividieron a las mujeres por edad. Por un lado teníamos un grupo de 50 años y otro grupo mayor, en unas 18.000 mujeres frente a 16.000. En cada grupo existían partes de ellas que estaban en tratamiento con estradiol. Bien, en forma de anticoncepción hormonal, en el caso de las mujeres menores de 50 o en el caso de terapia hormonal sustitutiva, en el caso de las mujeres mayores de 50 años. ¿Y qué resultados obtuvieron? Bueno, pues la conclusión final fue que el riesgo de muerte en mujeres mayores de 50, sobre todo, que recibían terapia con estradiol, reducían en más de un 50% el riesgo de muerte por COVID. ¿Esto, cómo lo obtuvieron? Bueno, pues, por un lado, teníamos las mujeres usuarias frente a las no usuarias y compararon esa relación en mortalidad. Para ello, se obtuvo una hazard ratio de 0,29, es decir, inferior a la unidad. Por lo tanto, existe un papel protector del tratamiento con estradiol en estas mujeres. Además, como podemos ver en la imagen, el 1 no estaría incluido en el intervalo de confianza, por lo tanto, es estadísticamente significativo. ¿Qué ocurría por el contrario? ¿Qué ocurría en las mujeres menores de 50 cuando comparábamos usuarias con no usuarias? En este caso, también observamos cómo la fase ratio es inferior a 1, por lo tanto, orientaría hacia un efecto protector. Sin embargo, en este caso, es cierto que el 1 estaría incluido en el intervalo de confianza. ¿Qué quiere decir? Bueno, claramente, existe un efecto protector del tratamiento hormonal, aunque es cierto que no alcanza la significación. En el estudio razonan que puede ser debido a los niveles endógenos hormonales de estas mujeres menores de 50 años, lo cual puede dificultar alcanzar esas significaciones estadísticas. Pero, en general, en ambos grupos, lo que se vio fue que el estradiol suponía una mejora o un menor riesgo de riesgo de mortalidad en mujeres por COVID. En este otro estudio, lo que relacionaban o lo que quisieron analizar fueron la probabilidad de tener una enfermedad por COVID sintomática en función de los diferentes estados. Bien, el estado menopáusico o bien asociado a la toma de anticoncepción hormonal combinada o terapia hormonal sustitutiva. Así, en este estudio, el estudio de casos controles, en el cual teníamos a 251.000 mujeres premenopáusicas, teníamos una parte de mujeres con toma anticoncepción, más 52.000. Este fue el grupo de casos y las comparábamos con el grupo de control que eran unas 200.000 mujeres no usuarias y se analizó cuántas mujeres tenían esa probabilidad de padecer COVID. dentro de cada grupo cuántas enfermaron de forma asintomática, estamos diciendo. Y se observó como la probabilidad de padecer COVID sintomático era menor en usuarias de anticoncepción con una odds ratio de 0,87 y por tanto un 13% menos enfermaban estas mujeres en tratamiento con anticoncepción. En este último estudio que traemos, un estudio de cohortes en el que se recogieron datos de 1.800.000 mujeres de las cuales 5.400 eran mujeres enfermas o que tuvieron enfermedad por COVID. Y de nuevo en este estudio el objetivo fue relacionar el riesgo de muerte y el uso del tratamiento hormonal bien de la menopausa o bien de forma combinada. Y el resultado que se obtuvo nuevamente fue una odds ratio de 0,15 que cuando se ajustaba el odds ratio que continuaba siendo el 0,22 inferior al 1 y normalmente no incluía al 1 en el intervalo de confianza. Por lo tanto podemos decir que es estadísticamente significativo. Es decir, que existe un menor riesgo de enfermedad de COVID, de riesgo de muerte por COVID en estas pacientes en tratamiento hormonal. Y por lo tanto, a modo de conclusión, teniendo en cuenta lo que hemos ido contando a lo largo de toda la charla, podemos decir que no existe motivo para retirar el tratamiento hormonal en aquellas mujeres que padezcan COVID con una sintomatología leve o moderada. ¿Por qué? Porque lo venimos diciendo. Sabemos que ambos dos hechos están relacionados en cierto modo con un incremento del riesgo trombólico, pero que lo hacen por distintas guías. El anticonceptivo lo hace por la vía intrínseca o con un estado de percoagulabilidad, mientras que el COVID lo hace a través de la vía extrínseca por un daño a nivel del endotelio vascular. Y nos ha demostrado que existe un efecto sumandorio de estos riesgos. Y por otro lado, sabemos que el estadio ha demostrado tener un papel protector tanto en redes del endotelio vascular como a nivel de una estimulación en la respuesta de muertos. Muy bien, pues muchas gracias, doctoras. Mientras alguien ahí al otro lado de la pantalla quiera, si quiere preguntar alguna cuestión o plantear algún comentario, duda, lo que fuere, permitidme que os diga, vale, no suspendemos, sobre todo en este momento, con esta ola de Omicron no suspendemos el uso de la anticoagulación hormonal combinada. ¿Te habéis encontrado algo que diga que vale, no suspendemos, pero tenemos que poner leparina? O sea, no da igual. No, tampoco. No, no. O sea, al final, yo he estado mirando la escala para lo que al final es cuando se tienen que anticoagular las partes con COVID y sí que tienen en cuenta el que esté tratamiento hormonal, pero tienen que juntarse más factores. O sea, como factor aislado que tome tratamiento hormonal no habría que anticoagular a estas mujeres. Vale, lo digo por, sobre todo, la pregunta era difícil, y pensando en nuestros compañeros médicos de familia, que son los primeros que atienden, probablemente, ¿no? Gente con COVID que no ingresa los primeros hospitales, gente que está en su casa, que da positivo, etcétera, y que se pueden ver con esta duda. Por lo tanto, si tenéis, mis amigos de primaria, que hay muchos por ahí, ¿no? Me da igual Begoña, Javi Urraca, etcétera, si tenéis pacientes con mujeres con COVID que os van a la consulta que no están ingresadas y están tomando una píldora utilizando el anillo, no hay por qué quitárselo uno, y segundo, tampoco hay por qué anticoagular más con presar, ¿no? Esa sería la conclusión, la conclusión que podemos obtener, ¿no? Claro, es que ha cambiado mucho la situación. Hace dos años, hace dos años, como decíamos, las mujeres que se infectaban eran mujeres mayores, muchas ingresaban, estaban en la UCI, evidentemente, si una mujer, poca sabía, yo lo mire y no recuerdo ningún caso de mujer joven ingresada en la UCI que estuviese, o por lo menos no nos hicieron ninguna interno consulta a los compañeros de la UCI, ¿no? Entonces, ha variado mucho el perfil de mujer que ahora mismo se infecta, pero fijaros que los datos que hemos manejado y las evidencias son con Delta, no son con Omicron, son de la primera tanda y la primera de infecciones, con lo cual todavía tenemos más seguridad, ¿no? Porque sabemos que Omicron parece que es menos severa o la enfermedad que el género es menos severa, ¿no? Bueno, en ese sentido, tranquilidad.